Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Jordi de Jordi en CryptoLand y en el día de hoy os traigo un vídeo que seguramente muchos estabais esperando. No sé si os acordaréis, pero este martes pasado charlé en directo con José Aznar, el embajador de Elron España. Con él hablamos de la blockchain de Elron, pero también del ecosistema DeFi que se está construyendo encima. Y es que destaca un protocolo, Proteo DeFi. Es una auténtica barbaridad. Si queréis más información, si queréis conocer todos los detalles de cómo se ha construido qué mecanismos de quema, qué mecanismos de generación de rendimientos y tal tiene el protocolo, os recomiendo que visitéis el vídeo que os voy a dejar por aquí arriba porque es muy interesante y voy a omitir muchísimas de las cosas que tocamos en el vídeo porque están muy bien explicadas por José Aznar que ha estado trabajando con ellos, desarrollando Tokenomics y muchísimas cosas demás. En este vídeo os voy a hablar del paso a paso de cómo invertimos en esta plataforma, además de algunas cositas que he ido calculando yo para ver si es realmente rentable entrar ahora o dentro de X meses. Así pues, no me enrollo más y empezamos con el vídeo de hoy. Sin antes pedirte que si te mola este tipo de contenido le puedes dejar un buen me gusta, que esto pues te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y además te puedes suscribir al canal, puedes activar la campanita y así pues YouTube te va avisando de todo lo nuevo que vamos compartiendo. Te aviso también de que tenemos un sorteo en marcha y te voy a dejar un formulario por aquí abajo para que completes todos los pasos y uno de ellos es entrar en los grupos de Telegram oficiales del canal. Tenemos dos, el de comunidad y el personal donde voy compartiendo información de todo tipo que seguro que será de tu interés. Así pues, si te parece, empezamos con el vídeo que viene completito. Y vuelvo a insistir, os recomiendo que si queréis saber cómo funciona al dedillo lo que es proteo miraros este vídeo, ¿vale? Y sobre todo a partir del minuto 58 en el cual empezamos a hablar de la propuesta de valor, de todos los tecnicismos, quemas de tokens, etc. De verdad que el proyecto es súper complejo y en el día de hoy tocaremos pues algunos palos para que entendáis el porqué de mi inversión, el porqué de la cantidad que voy a depositar y cómo planteo yo el futuro de dicha inversión. Estamos ya en la DAB, ¿vale? Y como podéis ver tiene distintas secciones. Tenemos la sección de auto-staking donde nosotros depositamos los proteos, conseguimos ese proteo que es el token sintético que representa el staking de nuestros proteos y después aquí pues ya nos enseñan distintas pools, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Tenemos pools de single staking de USDC a un 68% anual, luego una pool de single staking de e-gold que es la moneda de Elrond a un 46% anual, etc. 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 Esto es brutal, o sea los rendimientos son muy porque muy top, pero hay algunas cosas que quiero destacar y es que proteo es una DeFi que se centra en la estabilidad en el largo plazo. ¿Qué ha pasado durante los últimos meses en DeFi? Que la gente va saltando de Dex en Dex donde pues encuentra las mejores posibilidades. De esta manera lo que pasa es que llega mucha liquidez de golpe en un Dex y cuando salen mejores rendimientos en otro, este Dex se drena y queda muerto. Entonces esto es lo que no busca proteo. Proteo busca la sostenibilidad a largo plazo. De hecho, aquí las recompensas también se pagan en Proteo, pero Proteo tiene un máximo, un máximo supply de 20 millones y esto no ocurre con todos los Dexes. Muchos Dexes te pagan a base de subsidio, subsidio, subsidio y evidentemente el precio del token se va devaluando. En este caso tenemos un límite y hay bastantes mecanismos que regulan esta inflación y que regulan también la emisión del token. Después los vamos a ir tocando para que me entendáis. La cosa es que aquí también tenemos algunas cositas interesantes a destacar y empezamos con el tema de las etiquetas estas de élite. ¿Qué quiere decir ser élite? Pues básicamente ser élite es tener la categoría máxima de la plataforma. Es decir, para acceder a esta pool necesitas tener esta categoría. ¿Y cómo consigues tener esta categoría? Pues básicamente teniendo 500 S Proteo, que insisto, son los sintéticos del staking de Proteo. Si tú no eres élite tendrás que entrar en estas pools que tienen pues unas características diferentes. ¿Qué características tenemos diferenciales? Pues básicamente el HC. Las siglas HC exactamente pues no sé qué quieren decir. Yo pues te diría que es como un harvest countdown o algo así. Como la cantidad de días que te tienes que esperar para tomar beneficios y es que sí. Cuando tú inviertes en esta pool te tienes que esperar 40 días para tomar beneficios. Esto garantiza al protocolo que la gente pues no estará tomando beneficios y vendiéndolos todo el rato. Y después tenemos estos numeritos. ¿Vale? Al final para estas pools está asignado un porcentaje de los proteos nuevos que se emiten diariamente y luego de esta asignación un 20% se va para USF, un 20% se va para eGold y luego pues estos porcentajes de aquí. Tenemos más cositas. Tenemos la sección del swap, la sección del auto staking como os comentaba anteriormente. Después tenemos la sección de farms donde podemos encontrar incluso más pools. Y aquí también nos encontramos con otros rangos. Antes os hablaba de élite pero también tenemos la categoría de nominee. ¿Vale? Nominee pues no requiere de 500 ese proteo sino que requiere de menos. Entonces vamos a ver realmente cuánto valen estos ese proteo para ver realmente cuánto dinero necesitamos para acceder a estas pools. Ya te digo no tienes por qué entrar directamente a una pool de élite. Lo que puedes hacer básicamente es tomar beneficios de una pool en la que has entrado sin tener ninguna categoría, depositar los beneficios y así pues irte acercando poquito a poquito a estas categorías insisto. Entonces en la descripción te voy a dejar esta página de aquí que se llama e-compass.io y es que aquí podemos ver los distintos precios que tienen pues los activos de proteo. Fíjate que proteo en dólares vale 3,5 dólares. Proteo comparado con Eagle vale 0,06 y los de proteo especulan que se podría mantener más o menos en el 0,2. Es decir podría comerle terreno a lo que es Eagle pero esto ya es especulación. Como podéis ver hay algunas diferencias de precio y esto pues ya depende de el exchange que estés utilizando tú. Aquí tenemos el Jex exchange, aquí tenemos el proteo exchange, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que te fijes en que ese proteo vale más que proteo. ¿Por qué? Porque ese proteo al final lo que hace es hacer el auto-staking de los beneficios que generas. Es decir imagínate que justamente hoy proteo abre sus puertas y tú decides pues depositar 100 proteos. A ti te van a dar 100 S proteos y estos 100 S proteos los vas a utilizar para farmear o para hacer lo que te dé la gana. ¿Qué pasa? Que en la pool los beneficios del staking se van a ir compoundeando y aunque tú sigas teniendo 100 S proteos en cartera, tus S proteos ahora valen más proteos. Es decir, un S proteo ya no equivale a un proteo, sino que seguramente sean pues 1,2 proteos. Es decir, cuando quieras hacer el un-stake recibirás más proteos de los que habías depositado tú. ¿Por qué? Porque tienes estos beneficios del staking. Entonces fíjate que es caro, ¿vale? Es caro. Tener este nivel de élite pues te requiere prácticamente de 2,500 dólares. Es capital. Para ser nominee pues necesitas 1,250. Serían la mitad. Yo en este caso no voy a ser ni nominee ni élite. Empezaré pues con un monto más pequeño e iremos avanzando. Y a medida que pase el tiempo veremos si realmente nos vale la pena incrementar nuestras tenencias de ese proteo para ser élite o no. De hecho, si bajamos un poquitín en esta misma página podemos ver la gráfica de supply. ¿Cómo se calcula el supply diario de proteos? Pues muy fácil, ¿vale? La cantidad máxima de supply son 20 millones y actualmente están emitidos pues ya 5,1 millones de tokens. Entonces, ¿cómo se calcula? Facilísimo. 20 millones menos el supply actual entre mil. Como puedes entender, a medida que vaya incrementando el supply, se va a ir decrementando el supply diario. ¿Por qué? Porque el diferencial entre los 20 millones y el supply actual será cada vez menor y esto lo que hará es que la inflación decremente exponencialmente. Es decir, que la inflación en los primeros meses sea bastante acentuada, pero a medida que pase el tiempo se vaya estabilizando. De hecho, vamos a mirar los precios y es que esto es importante. Si pinchas aquí puedes ver la gráfica y podrás ver que esto literalmente ahora es un tobogán y es que proteo lleva muy poco tiempo en mercado y es que si te fijas ha bajado desde el PAM que lo llevó a los 14 dólares a los 3,5 que vemos actualmente. ¿Este es el botón? Pues no lo sé, pero también te digo que será bastante difícil saber dónde se encontrará este botón. ¿Por qué? Pues básicamente porque esta gráfica no es tan simple como parece. Solo te digo que los de proteo se pasaron 10 meses construyendo sus tokenomics. Con estos números tú puedes calcular pues el tiempo que necesitas para llegar a los 20 millones y tal, pero ya te digo que la gente de proteo se las ha ingeniado para hacer de esto algo súper complejo y es que hay muchísimos mecanismos de quema de proteo. Y esto no quiere decir que el max supply vaya a decrementar, sino que si estaban previstos la emisión de 100.000 tokens en un día, pues al final no acaben siendo tantos porque la quema ha sido de 50.000. Y es que esta parte os recomiendo pues que la leáis vosotros mismos porque es muy porque muy compleja. Primero tenemos fees por la retirada prematura de fondos. En este caso se queman porcentajes altos de estas retiradas. Después también tenemos quemados en sorteos que hace el mismo proteo. Tenemos quemados en la sección de bonos, en la sección de lending, en la sección de la tesorería, entre otros mecanismos que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Insisto, si queréis más información tenéis la charla donde esto se detalla mucho más a fondo y a mí de verdad me fascinó. De hecho personalmente he hecho pues unos cálculos pues muy tontos para hacer previsiones. Aunque ya te digo que estos cálculos son erróneos porque no contemplan el quemado. Para que veas cómo se calcula el supply y tal. Pues muy sencillo. El supply total son 20 millones. ¿Cuántos tokens tenemos actualmente? Pues este numerito de aquí. El cálculo pues muy sencillo. Este número menos este número entre mil y nos da esto. Esto actualmente es una inflación diaria del 0,07% que al final al cabo de 30 días acaba siendo una inflación mensual del 2,2%. Si te fijas ahora mismo tenemos 5 millones de tokens a mercado. Si seguimos este ritmo ¿cuántos días tardaremos en llegar a los 6 millones? Pues 62 días. ¿Cuántos días tardaremos en pasar de los 6 millones a los 7 millones? Pues si bajamos, 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 tardaremos pues insisto 74 días. Estos son más de dos meses para incrementar el supply en un 16% como podéis ver aquí en pantalla. Y como la emisión cada vez se va reduciendo más podéis ver que cada vez se tardan más días en emitir a mercado un millón más. Se tardan 80 días en llegar a los 8 millones. La diferencia entre 8 millones y 7 millones ya no es del 16% sino que es del 14%. Luego 87 días para llegar a los 9 millones. 95 para los 10. Y al final podéis ver que con estos números la inflación cada vez se va disminuyendo. Y es que si te fijas en dos años apenas se ha multiplicado por dos el máximo supply. Es decir, ahora mismo tenemos 5 millones de tokens proteo y dentro de dos años que seguramente pues tengamos un panorama más bonito a nivel económico tan solo tendremos el doble. Si proteo realmente está haciendo las cosas bien, esta duplicación del supply estará más que cubierta por la entrada de nuevo capital. Así que a mí particularmente esta nueva emisión no me preocupa mucho. De hecho también he ido calculando los porcentajes mensuales de supply nuevo y fíjate que también decrementa exponencialmente. Un 2,2% mensual en este mes que viene pero luego si vas bajando, vas bajando, vas bajando pues esto decrementa el 1,85% después 1,68% y si vamos más para abajo en el día 900 por ejemplo la inflación mensual es del 0,92%. Pero te quiero dejar claro que al final aquí tenemos quemados de tokens y para llegar por ejemplo a los 14 millones que sería pues prácticamente triplicar el supply que tenemos actualmente yo tengo hecho una predicción de 910 días pero esto no es así. ¿Por qué? Pues básicamente porque tenemos mecanismos de quemado que al final nos harán demorar muchísimo más tiempo para llegar a estos puntos. Dicho esto vamos al lío. Vamos a hacer pues nuestro ingreso. Yo personalmente pues confío muchísimo en lo que es proteo y lo que es e-gold. Así que la pool que voy a seleccionar es esta de aquí y básicamente porque es que no tengo muchísimas más opciones. O sea no puedo entrar en esta porque es élite, esta también es élite, no quiero entrar en esta porque te pagan pues ZP con e-gold y estas pools de aquí abajo pues insisto son las de antes que no requieren pues de ciertas tenencias en ese proteo. ¿Vale? Esto básicamente es para hacer un lazo pues fuerte entre el inversor y la plataforma y es una presión de venta masiva el hecho de necesitar estos ese proteo para tener acceso a estas pools. Entonces insisto nosotros entraremos en esta. Para ello que necesitamos pues primero conectarnos con nuestra billetera y es que el ROM no es EVM no nos podemos conectar con Metamask así que tendremos que hacer un proceso distinto. Le damos aquí a connect y fijaros que nos piden que tengamos la MyRDefi wallet. Pinchamos aquí y nos va a llevar a la Chrome Web Store para que añadamos esta billetera. Le damos a add to brave, le damos a añadir extensión, nos esperamos hasta que esta se descargue y tendremos que hacer un proceso normal y corriente de instalación de una billetera. Listo ya tenemos la billetera en marcha así que vamos a depositar estos e-golds. ¿Vale? Le doy a deposit, copio la billetera y nada me voy a comprar los e-golds en Bucoin personalmente vosotros lo hacéis de la manera que queráis, los enviáis mediante la red de Elron insisto y los recibiréis en la cartera. Estos pasos me los salto porque son básicos. Bueno el envío ha sido súper rápido y ahora pues teniendo los fondos y teniendo pues la billetera pues ya nos podemos conectar aquí a Proteo DeFi y empezar con la inversión. Pinchamos la billetera y como podéis ver pues ya lo tenemos todo listo ¿Vale? Así que nada empezamos ya con el proceso. ¿Qué tenemos que hacer básicamente? Pues comprar Proteo. Vamos aquí a la sección del swap. Hacemos el swap. Confirmamos la transacción en la billetera de Mayar. Fijaros que la comisión es de un céntimo así que perfecto. Le damos a confirm y fíjate que ya tenemos los balances listos. Y empezamos con el tema del montado de la pool que por ahora es bastante complejo ¿Vale? Por eso también quería hacer el paso a paso porque no es fácil del todo. Entonces fíjate que ya tenemos Proteos. También tenemos pues Logs e-golds en cartera pero aquí te pide que deposites Proteo e-golds. Y yo no tengo este token. Es un token LP que necesito para depositarlo. Y si te fijas aquí no tenemos ninguna pestañita de Liquidity. Entonces tenemos que dar liquidez ¿Pero dónde? Pues la vamos a dar en Mayar Exchange ¿Vale? Antes estábamos usando la Mayar Wallet pues tenemos que utilizar el Mayar Exchange. ¿Vale? Lo que hace Elron que es muy interesante es centralizar la liquidez. Cada protocolo no tiene su propia liquidez sino que depositan toda la liquidez en un mismo sitio para tenerla pues bien asegurada. De hecho aquí mismo tenemos distintas farms por si alguien quiere pues farmear en dicho exchange ¿Vale? De todas formas vamos a añadir liquidez. ¿Qué pasa? Que pinchamos aquí en Liquidity. Nos vamos a Add Liquidity. Nos vamos aquí a seleccionar el token de Elron. Perfecto. Y aquí no nos sale el token de Proteo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues básicamente venimos aquí en el botoncito este del engranaje y tenemos que poner el identificador del token Proteo. El identificador es este ¿Vale? Os lo voy a dejar en la descripción para que lo copiéis y lo peguéis. Así que nada pinchamos aquí. Entonces le damos a que entendemos los riesgos. Le damos en el botoncito de más y como podéis ver ya nos detecta el token de Proteo. Por fin ya podemos montar la pool. Así que ahora sí nos vamos aquí. Vamos a buscar el token de Proteo que hemos añadido nosotros. Pinchamos. Le damos a máximo de Proteo. Nos lo empareja con 3,12 Eagles. Le damos a Add Liquidity. Firmamos aquí las transacciones necesarias en MyR Wallet. Le damos a Next. Le damos a Next. Luego a Confirm. Y esto pues ya lo tenemos procesándose. Como podéis ver si nos vamos aquí a la sección de My Liquidity ya tenemos el LP creado y si pinchamos aquí lo podríamos remover y tal. Entonces volvemos a Proteo DeFi. Ya lo tenemos. Vamos a recargar la página para que nos reconozca estos fondos que a veces pues cuando vamos tan rápido no nos lo reconoce. Bajamos un poquitín. Buscamos la pool. Vamos a Details. Le damos a Stake. Ya tenemos en balance 5,2 LPs de Proteo con Eagle. Le damos a Max. Le damos a Stake. Confirmamos en la MyR Wallet y ahora pues nos esperamos hasta que se procese la transacción. Listo. Ya tenemos esto en marcha. Tenemos los tokens LP generando rendimientos ya. Vamos a ganar S-Proteos que es muy interesante y estos S-Proteos personalmente los voy a ir acumulando seguramente para poder llegar a estos objetivos. Pienso que un 133% está bastante bien pero bueno sí que es verdad que el requisito de tener pues bloqueados los beneficios 40 días pues son bastantes así que bueno iremos viendo y nada pues ya tenemos todos los pasos completados. Ahora mismo es tan solo esperar y ver cómo todo evoluciona. Las cosas personalmente me pintan bastante bien. Sí que es verdad que el token Proteo podría seguir bajando básicamente porque la inflación ahora mismo es bastante bastante importante pero ya hemos visto que si va entrando liquidez la presión de compras importante. Se reduce exponencialmente esta inflación y todas estas cositas que hemos ido detallando durante el vídeo. Las cosas podrían ir muy bien para este proyecto así que nada dejamos esto corriendo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así pues lo tenéis muy fácil para apoyarme. Tan solo tenéis que dejar un me gusta ahí que os cuesta literalmente nada. Es gratis y a mí me ayuda un montón. Te puedes también suscribir y activar la campanita para que YouTube te vaya avisando de todo lo nuevo que vamos compartiendo y además te recuerdo que en la descripción tienes dos enlaces a mis grupos de telegrams oficiales muy interesantes de los cuales seguro que aprenderás y encontrarás cosas de tu interés. Así pues no me enrollo más. Muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.